Próximamente, por lo pronto, aquí están las formaciones, Enrique Noriega. La formación del Guadalajara primero, Celeste Espino, Jacqueline Rodríguez con el número dos, por la lateral derecha, Miriam Castillo con el seis, en el medio campo, con el 27, defensa central, Kimberly Guzmán, con el 22, Isabela Gutiérrez en el medio campo, marcó en el partido pasado, Jocelyn Montoya con el 17, también con el 19, Anette Vázquez en el medio campo, con el 24, Alicia Cervantes estará de inicio también como capitana, Michelle González con el 28 en la defensa, Victoria Acevedo con el 34 también en medio campo, y Damaris Godínez por la lateral izquierda defendiendo el arco de Guadalajara. Y ahí está el entrenador Edgar Mejía. Platicamos la alineación de San Luis un poquito más adelante, porque arranca el protocolo de la Liga MX Femenil. La Liga MX Femenil En estos momentos vemos en pantalla la alineación del San Luis. Muy bien, ahí está Estefanía Jiménez, la de Colima, número 11, con el 3, Paola Urbieta, con el 4, Kenia García, 5, Zitlali Hernández. Están repitiendo formación de acuerdo a lo que viene, a lo que vemos, 7, Daniela Carrandi, ex de Chivas, 8, Magdalena Cepeda, con el 13, Estefanía Izaguirre, con el 14, Isabel Kacich, 16, Paola Alemán, 17, Edith Carmona, 25, Brenda García, el director técnico es Rigoberto Esparza, el 15, Pumas, que ha sido la sorpresa, 13, cuando el silbante dice que aquí empieza el primer tiempo, jornada 6, la visita del San Luis, Licha Cervantes. Bueno, aquí está Guadrajara, así que fueron dos, Licha, le queda bien, tiro y se va arriba del barco, y está defendiendo Estefanía Jiménez. La primera gran aproximación, el control, como que empieza a levantar. Aquí viene Cobro, el tiro de esquina, el intento de peinar la pelota en el fondo, el complemento defensivo, el conjunto visitante, Yoselin, punto penal, remate clavado, sin embargo, el control es por parte de Estefanía Jiménez. ...de casos, atención, el tiro cruzado y un desvío, ahí está Celeste, el tiro no llevaba nada, absolutamente nada, pero el desvío de Damaris Godine saca de equilibrio y de balance a Celeste Espino, que alcanza a regresar bien y controla el balón. En esta oportunidad, que de la nada, por poco, en pantalla la última, el tiro lo desvía de manera involuntaria, incluso Godinez, le pega en la pierna de apoyo a Cebedo, a Cebedo para Montoya, Montoya está entrando al área, Montoya entró al área, Montoya, 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 Montoya y al palo, le pega Yoselin Montoya y se estrella en el poste, que hace una buena recepción, ingresa bien al área, luego trata de definir al palo de la arquera, y el esférico es estrella tal cual en el poste y se salvó el San Luis en 22 minutos. Buen control, por parte de Yoselin, aquí tenemos una vez más la jugada, el servicio que le manda Cebedo, la verdad es que ahí como no queriendo, le empiezan a hacerle mosca, a estorbarle abajo un poquitín en la pierna y eso la saca un poco de balance, creo que concluye bien. Algo que hacía Antania, que hacía Nicole Pérez, buscando el segundo poste, el remate, con el gol, con el consejo de Miriam Castillo, la de Acapulco, Yoselin Cobro, y la más bajita en un remate seco, nada que hacer para Estefany Jiménez. Ya iban varias jugadas en donde Chivas estaba mostrando dominio en el juego aéreo, principalmente en el área Potosíne, y en esta oportunidad, pues aparece sola Miriam Castillo, y de cabeza pone el 1 a 0, 36 minutos, creo que es un buen momento en la recta final de la primera parte para que el equipo de Edgar Mejía se vaya al frente, y pues pueda trabajar con un poquito más de calma, valla y de paciencia lo que resta del partido. Espectacular remate, Javi, a la izquierda de la Cáncer Vera. Bien, lo comentaste, jefe, desde que la pelota estaba detenida, jugada preparada, no hace la indicación Yoselin a levantar el brazo. Aún Montoya va a tratar de ingresar al área, viene Montoya de derecha, el disparo de Yoselin Montoya, le hace mucha confianza a Estefany Jiménez, incluso baja las manos, Javi, quedó cerca de ti esa jugada, y el balón pega en la red por la parte lateral, pero ahí yo creo que causó este escalofríos en su banca, Estefany Jiménez. Sí, la verdad es que le echó muchísimo ojo de más, como bien dice la pelota, en realidad pasa muy, muy cerca de la escuadra superior izquierda de la cabaña San Luisina, pero pues como dices, apenas por unos centímetros, pega por... Enganchó a la zurda, tocó para Isabela, Isabela, ¿qué va a hacer? Saca el tiro de derecha, ¡al palo! El contraremate, está el gol, está el gol, está el gol, ¡gol! ¡Gol! ¡De las Chivas! Aterrizó el segundo en el Estadio Akron, después de una gran jugada de Isabela Gutiérrez, y con el sello de Alicia Cervantes, capta el rebote, y la manda para la jaula, 2 a 0, lo ganan las Chivas, en 58 minutos de tiempo corrido, gol de Alicia Cervantes, repito, a gran jugada de Isabela Gutiérrez. Le robaron el esférico a Anet Vázquez, está la repetición del gol, Isabela Gutiérrez que le dio bien al balón, quizás sin tanta potencia, pero iba bastante angulado el balón. Es que, ¿sabes qué, Quique? Aquí, a ras de campo, fue muy extraño, fue muy parecido a un cuadrangular en béisbol, que la pelota parece que no llevaba nada, y de repente agarró mucha velocidad, empezó a caer, se impacta en el larguero, y para mala fortuna de la guardameta sanluisina, pues le pega después en la nuca, la pelota queda viva ya solamente para que llegue Alicia Cervantes a empujarla. Aprovechó y se dio la oportunidad, aquí viene Anet, gol, con sello de Anet Vázquez. Ahora por la derecha, hay un desvío, pero ya el marcador es claro en este momento, y para no hacernos quedar mal, decíamos, Guadrajara está jugando bien, y ya son 3 a 0 con este gol de Anet. 3 a 0, bien capitalizada la jugada por izquierda, está mostrando pegada en el segundo tiempo, Chivas ha generado tres o cuatro oportunidades, dos ya terminaron en el fondo, y creo que tranquilizan hasta cierto punto ya, las insistencias de San Luis, creo que te da un panorama más claro de lo que viene en el partido, no habrá que confiarse, pero buena jugada de Isabela Gutiérrez, una vez más que ahora asiste, después de que casi se quedaba con el segundo gol del partido. Isabela ha estado atrás de las dos, recientes anotaciones, Javi. Sí, jefe, y lo hayamos comentado desde la primera anotación en aquel tiro de esquina, que San Luis sufre en el posicionamiento.